María Felisa Martínez López nace en el pueblo sevillano de Burguillos el 13 de septiembre de 1936. Pasó sus primeros años en el populoso arrabal de Triana de Sevilla, de donde tomaría su apellido artístico. Muere su padre cuando ella cuenta con nueve años de edad y a los doce Marifé abandona sus estudios para comenzar a introducirse en el mundo del arte. Trasladada la familia a Madrid, se fue despertando en ella la afición a cantar que había sentido desde niña. Y tras un corto periodo de estudios en academias de canto en el que recibirá lecciones musicales, en la Academia del Maestro Alcántara, saltó al mundo del arte y la canción folclórica debutando en la emisora Radio Nacional de España, de la mano de David Cubedo. David Cubedo le puso el nombre de Marifé de Triana en su primera actuación en radiotelevisión española. Se sacó el carné de artista a los trece años aunque el mínimo de edad fuera dieciséis. Ese mismo día la contrataron para un espectáculo en el cine Pizarro de Madrid, donde conoció a Ricardo Freire, compositor y pianista. Recorrió la geografía española como integrante de diversas compañías de variedades, entre ellas el teatro chino de Manolita Chen, en la que actuó entre 1950 y 1952, donde interpretaba los éxitos de las grandes estrellas de la copla del momento, entre ellas su admirada Juana Reina. Más adelante actuó en espectáculos como Polizontes del Cante, cuya estrella principal era Niño de Orihuela y Griegadre Virtudes, de Pepe Mairena. Sus comienzos fueron duros. No contó con más ayuda que la fe en sí misma y su arte, pero le llegó su gran oportunidad. El promotor de espectáculos Juan Carcelle, la contrató rápidamente al verla actuar en una localidad cercana a Madrid, comentando, «Jamás nadie ha cantado como esta mujer. Ella es la renovación absoluta de la canción andaluza. La niña de los peines. Pastora Pavón», dijo de ella cuando tenía 22 años. «Marifé de Triana ha empezado por donde otros artistas acaban». Así, presentada por Carcelle, debutó en el madrileño Coliseo de Price, encabezado un espectáculo de variedades, en el que interpretó de forma magistral la copla andaluza, obtuvo un éxito rotundo. El escritor Álvaro Retana, la vio así, linda y joven, acusaba cierto temperamento artístico, acentuado al colocarse bajo la advocación del trío Quintero, León y Quiroga, y perfeccionando su mímica y consagrándose en la copla, logró estar en cartel durante tres meses consecutivos. Algo insólito en aquellos tiempos, las puertas del éxito estaban abiertas para la sevillana, siendo desde ese instante su carrera una de las más vertiginosas que se han conocido en el mundo. De la copla, las casas discográficas se disputaban su contrato, apareciendo en el mercado su primer disco, 1956, que constituyó otro éxito con la canción, Torre de Arena, de Yadrés, Manuelo Gordillo y Sarmiento. Marifé de Triana va despuntando como actriz de la canción, con unas dotes extraordinarias y una voz clara y potente, dominadora de todas las situaciones líricas. Torre de Arena, ocupó el primer lugar en las listas de los discos más vendidos de los años 50 y 60. Impacto desconocido como no fuesen Concha Piquer, Antoñita Moreno o Juana Reina, a raíz del enorme éxito discográfico. Marifé de Triana formó como empresa de su propio espectáculo el titulado, Torre de Arena, recorriendo los principales teatros de toda España en clamoroso éxito, durante más de dos años ininterrumpidos. Otro éxito de continuidad desconocida en el teatro español, después será apreciada como, la actriz de la copla, calificándola así la prensa de toda España, título que Marifé de Triana lleva en su corazón con el máximo orgullo. Y ya sus éxitos son continuados, ininterrumpidos, ocupando durante la década de los años 50 y 60 el primer puesto en la canción española, y Andaluza, Torre de Arena, La Loba, 13 de Mayo, Romance de Zamarrilla, o Quién dijo pena, se encontrarán entre sus muchos éxitos, que es prácticamente todo lo que graba, aunque será probablemente, María de la O, 1961, su canción más popular, canción que fue popularizada y escrita para la genial estrellita Castro con anterioridad a la, guerra civil, de ella dirá, si me dieran un ultimátum, y tuviera que quedarme con una canción, me quedaría con, María de la O, se sucede en uno tras otro sus espectáculos, destacando tras Torre de Arena, La Emperaora, La Sombra, Carrusel de España, Coplas al Viento, La Maestra Giraldilla, Torre de Coplas, La Niña de Agualucero, Embajadora de España, La Cantaora, El Café del Taranto, María Maletilla, Cabalgata, etc. Entre espectáculo y espectáculo realizaba giras internacionales por México, Venezuela, Argentina, Perú, Chile, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Suiza, Inglaterra y Estados Unidos, actuando en los teatros más prestigiosos y cadenas de televisión de estos países, así como en TVE, España, siendo contratada rápidamente para el cine, interpretando dos películas que supusieron un éxito de taquilla, Canto para ti y Bajo el cielo andaluz, años después confesará, 2008, mi gran ilusión hubiera sido ser actriz, siempre que me hubieran educado para ello, Marifé de Triana, artista de singulares condiciones, galardones, temperamental y humana, está en posesión de multitud de premios y galardones, imposible de enumerar, premios nacionales y extranjeros, aunque el que ella considera en sincera estima es el otorgado por la Sociedad General de Autores, de España, en reconocimiento a sus valiosos méritos como artista única en su estilo, su calidad humana y su cercanía la han hecho ganadora del cariño y el aprecio de la gente, además de por su impecable carrera musical y aportación al género andaluz, ha sido la primera intérprete de Copla que grabó un LP de canciones mexicanas, Marifé canta a... México, 1974, nunca escucha sus propias grabaciones, lo que realmente le gusta es interpretar y enfrentarse al público, tras décadas de difíciles momentos emocionales con José María Alonso Calvo, quien, por ejemplo, mantenía relaciones sentimentales con Marifé al tiempo que con una de las bailarinas de la función, de Maruja Díaz durante el periodo de espectáculos del Circo Price, una jovencísima Amaya Perellón, que contaba entonces con 15 años, se casó en Madrid el 7 de octubre de 1982 con el poeta, al que conocía desde el 5 de octubre de 1963 cuando lo contrató como recitador para uno de sus espectáculos, tras la muerte de Rafael de León forma grupo con el músico Rafael Rabay quien compondrá muchas de sus canciones, como en 1981 en Crucijada o en mayo de 1989, vendedora de coplas con indudable éxito. Al siguiente año el ayuntamiento de Burguillo rotuló con el nombre de la artista una céntrica calle de su pueblo natal. Fue todo un acontecimiento popular, en el que quedó demostrado el amor que sus paisanos profesan hacia su más popular artista. Su último disco fue editado en 2001 porque, comillas, desde entonces la artista decidió dedicarse a su vida privada aunque en momentos puntuales ha, actuado en programas de televisión siempre apoyando y apostando por los nuevos valores de la copla. Durante los años 90 presentó el programa de radio Lo que yo más quiero, en la extinta Canal Sur 2 Radio. Su esposo José María falleció el 26 de abril de 2008 a los 85 años de edad. El 24 de julio de 2009 tiene lugar en su amado barrio de Triana una homenaje consistente en una placa en la calle donde residió durante años y un certamen de copla que lleva su nombre, donde se estrenó una canción dedicada para ella llamada Ay Marifé, interpretada por la cantante sevillana Cristina Crespo y compuesta por los autores Francisco Miguel Alegre. Juan Eduardo Peso y David Díaz. El 11 de noviembre de 2011 le fue concedida la medalla de oro al mérito del trabajo. El 25 de octubre de 2012 recibió el premio al legado cultural en la primera edición de los premios. Motivos que celebrar de ABC.radio. Falleció el 16 de febrero de 2013. Víctima de cáncer en el Hospital Sanit Internacional de Benalmádena, Málaga. La artista es enterrada en el cementerio municipal de Torremolinos. Junto a su marido.